Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién hay por aquí? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Hay alguien? Ay, uy. Pues un compa deprimido. Compa caribeño deprimido. ¡Ostras! Sí me espanté, sí me espanté. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! Neta que nos están tratando de la chingada todos. ¡Ostras! ¡Pues no me dejas responder! ¿Cómo que de quién soy, hijo de tú? ¡Ostras! ¡Que no, que te relajes! ¿Qué no? ¿Cómo quieres que te diga quién soy si no me dejas hablar, chinga? ¡Ostras! 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 ¡Ores pinche pocos huevos, tú y yo! ¡Ostras! ¡Leviticus Cornwall! ¡Qué huevos! ¡Vamos! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ostras! 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 ¿Qué? ¿De qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ese perro? ¡No sé! ¿Estás bien, compa? Tienes tiempo para llegar a los otros trabajadores Oye, creo que oigo Voces vienen de las otras ruedas Vamos a despegar y mirar ¿De qué camino? Te mostraré Batiste, no te veas bien Deberías restarte aquí Ok, necesitas esto Gracias hermanito, se agradece Ven, seguíme ¿De quién eres? ¿De quién eres hijo de tu pinche madre? Ok, ok, ok Ah, son los que escaparon ¿Se acuerdan que nos estaban diciendo? Bueno, el que nos rescató Que escaparon unos cuantos Isleños de la De la fábrica de azúcar Por donde, por donde, por donde Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ostras Allá, allá enfrente Aguas, aguas, aguas No sé quién sea, pero aguas Seguro está disfrutando De tu estructura De patatos Se le pone piezo Empetito Fue creado por ratas Vamos, vamos Aquí Fue creado por el mismo diablo Uf Los sonidos, eh Los sonidos La iluminación Todo Todo va bastante bien Tú no te preocupes Por nada ¿Sabes? Por mucho que disfruto Viendo un socialista Colgando Ahorcar es un trabajo tedioso ¿Ah? Toma demasiado tiempo Uf 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 Espacio Espacio Toca a ver Cómo sigan los prisioneros A ver si el gringo Ya abrió la boca Claro Híjoles No sé de quién hablen Uy Despacito Relajadito No lo veo ¿Dónde está? ¿Por dónde, amigo? ¿Por dónde? Tú dime dónde ¿Nos cruzamos? Pues nos cruzamos Ostras Ahí está Son libres, amigos Son libres Aguas Aguas que van a venir Aguas que van a venir Ostras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Espéreme 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 ¡Eso! Ostras Esto no lo había visto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, ya lo vi Es que hay uno arriba Ah, es que se mueve mucho Se mueve mucho Vamos, vamos, vamos Uy Este... No lo veo, no lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Eso ¡Woo! ¡Qué disparo, carajo! Venga, hermanos Vamos, 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 vamos Tranquilos, tranquilos Va a servirle a usted y a Dios Soy Baptiste Yo trabajo con Erkut Nos damos tu vida Ay, no le cargó el brazo O no le cargó el brazo O no tiene brazo Ah, no, no tiene Ya vi el muñoncito Por nada, hermano Ha sido un gusto Haberlo ayudado a usted ¡Qué locura, eh! Misión completada Salvajismo desencadenado Oigan, aquí no tengo nada que comer Descansar ¿No hay algo que comer? Ah, pues ahí hay como querrón ¡Hala madre! Tengo que abrir la boca ¡No! ¡Cabo, caabo, 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 caabo ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡Mate! ¡Hala! ¿Cómo estás? jajajaja 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 decía así bueno jajajaja jajajaja